Te presentamos un cuento con la actriz Marta Aura y el ambiente sonoro de Pablo Ramírez. Que lo disfrutes. Se levanta el conde niño una mañana de San Juan, a dar agua a su caballo en la ribera del mar. Mientras el caballo bebe, niño se pone a cantar. La reina le está escuchando dentro su palacio real. Despierta, dice a su hija, si acaso dormida estás, oirás lo bien que canta una sirena en el mar. Parece que no es sirena en el modo de cantar, sino que es el conde niño que me viene a demandar. No te de cuidado, hija, que lo mandaré matar. No, no lo mandes matar, madre, que con él me enterrarán. Mas la reina de envidiosa al punto lo hizo matar. Lo alzan en andas de oro, a ella en andas de cristal. Y los fueron abajando al contrapié de un altar. Dos arbolitos nacieron en una llana amistad. De los gajos que se alcanzan, besos y abrazos se dan. La reina de envidiosa, luego los mandó cortar. Ella se volvió paloma, él se volvió gavilán. Muchas gracias maestros, yo soy Carlos Ordóñez y nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. Hasta la próxima. Gobierno de México La Compañía Nacional de Teatro